Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto que hoy estemos en especial conmemorando con esta entrega de certificados ambientales el Día Internacional del Medio Ambiente que fue el pasado 5 de junio. Que no pudimos tener algún evento conmemorativo ese día, precisamente porque estábamos en la veda electoral, pero hoy hacemos esta conmemoración con la entrega de certificados ambientales. Y también dentro de esta Semana Estatal de Medio Ambiente para nuestra entidad. Me da mucho gusto que estemos haciendo entrega de estos certificados a empresas, a hospitales, a distintos sectores que hoy hacen conciencia de la importancia del cuidado de nuestro medio ambiente. Hace un momento Mireia nos comentaba de la importancia de seguir impulsando este tipo de políticas y hablaba tanto ella como Jorge Rescala de la pandemia y esta pandemia que tantas cosas negativas ha traído, pues también nos ha permitido darnos cuenta mucho más de lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente. Si recuerdan ustedes, sobre todo durante los meses más estrictos de confinamiento, de disminución de actividades, de movilidad, pues se redujo la contaminación atmosférica, se redujo la emisión de contaminantes a la atmósfera, pues por la disminución de actividades de movilidad y nos hizo nuevamente más conscientes de la importancia de lo que es cuidar nuestro medio ambiente. Y después empezamos a entrar a una dinámica en donde afortunadamente hemos podido ir retomando actividades y recuperando la gran mayoría prácticamente de todas las actividades y pues empezamos a entrar nuevamente en esa dinámica cotidiana y creo que es importante que hagamos conciencia, como lo estamos haciendo el día de hoy, de que no olvidar y dejar a un lado lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente. Esta pandemia nos permitió, insisto, valorar pues enormemente algo que quizás no valorábamos suficiente antes, que es la posibilidad de estar al aire libre, en contacto con la naturaleza, en espacios abiertos, la importancia de nuestros bosques, de nuestros mantos acuíferos y hoy que ya tenemos esa oportunidad de valorarlos mucho más, hay que seguirlos cuidando, hay que seguir promoviendo ese tipo de políticas y por eso la entrega de estos certificados, pues es un simbólico ejemplo de las empresas, de los sectores que lo hacen y de la invitación a que mucho más empresas y sectores se sumen a esta iniciativa. Me da mucho gusto que también haya empresas que lo reciben ya de manera constante por casi cuarto año, ¿no? Cuarto año consecutivo y algunos que lo reciben por primera vez, pero eso habla de una permanencia de las empresas que ya lo han recibido y ese compromiso constante de seguirlo recibiendo, empresas de todo tamaño, medianas, pequeñas, grandes, hospitales de distinto tipo que también lo reciben el día de hoy y que esta sea pues una práctica que podamos seguir impulsando y promoviendo. Agradezco a todas las representantes que nos acompañan el día de hoy, en especial al presidente de la CONCAM, del Estado de México, muchas gracias Gilberto por acompañarnos, al presidente de COPARMEX también, del Estado de México, a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente, a los representantes federales también que nos acompañan, y a todos los directivos de unidades económicas hospitalarias que están el día de hoy con nosotros, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Los sistemas naturales son la base de la vida, regulan recursos como el aire, el agua, los suelos, aportan alimentos, combustibles y materia prima para nuestra subsistencia y son esenciales para sectores económicos estratégicos como la agricultura o el turismo. Estudios internacionales han concluido que a nivel global, entre el 60 y el 70 por ciento de los ecosistemas se degradan más rápido de lo que pueden recuperarse, lo que nos compromete aún más con su cuidado y con su preservación. Este año la comunidad internacional hace un llamado a combatir el deterioro ambiental, además con un lema en particular que dice reimagina, recrea y restaura, para revertir los efectos del calentamiento global y que actores tanto públicos como privados nos comprometamos con esta causa. De acuerdo con la ONU, si a nivel global restauramos 350 millones de hectáreas de ecosistemas en los próximos 10 años, podremos reducir a la mitad los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para sumarnos también, lo decíamos hace un momento como Estado, estamos impulsando esta Semana Internacional del Medio Ambiente Domex con un lema que se llama Educación y Cultura para la Mitigación del Cambio Climático, en donde estaremos llevando a cabo más de 50 actividades entre paneles internacionales, pláticas, eventos, para promover la cultura ambiental y especialmente entre las generaciones más jóvenes. Entre algunas de estas acciones que es importante mencionar, ingresamos al Pacto de la Nueva Economía de los Plásticos de la Fundación Elen MacArthur. Somos pioneros nacionales en la incorporación de la economía circular, que nos permite adaptar de manera generalizada las tres R's, reutilizar, reusar y reciclar, en donde firmamos este convenio con la Cámara de la Industria Cosmética y Productos del Hogar, que nos facilitará el reciclado, el reuso y el manejo de envases vacíos. En lo que va de la administración, logramos reducir los tiraderos a cielo abierto en un 40%. Este es un efecto muy importante. Hoy las 26 mil toneladas diarias de residuos que genera la entidad son manejadas casi en su totalidad con base en normas y estándares que aseguran su correcta disposición. Y para sistematizar el manejo de estos residuos y fortalecer el trabajo en conjunto con la capital del país, con la Ciudad de México, este año consolidamos el Sistema Integral de Residuos del Estado, primera plataforma digital en su tipo a nivel nacional, que registra y da seguimiento al proceso de residuos de manejo especial. Por la amplitud de sus zonas y poblaciones urbanas, el Estado ha hecho importantes esfuerzos para controlar y disminuir la contaminación atmosférica. ProAIRE, un programa que lanzamos hace dos años, dos años, tres años, que tiene en conjunto ocho estrategias en las que participan los 125 municipios del Estado y cuyo objetivo es reducir significativamente los índices de contaminación durante los próximos doce años con objetivos particulares, nos permitirá evaluar anualmente más de, evitar, perdón, evitar anualmente más de 94 mil infecciones respiratorias y casi 4 mil fallecimientos que año con año se dan a causa de estas infecciones. Programas importantes también para la protección de la flora y la fauna en especial hemos estado impulsando la protección del lobo gris, el águila real, el visonte americano, que son en particular llevados a cabo en el zoológico de Sacango y grosan de un gran reconocimiento nacional e internacional. Dentro de este esfuerzo, las actividades industriales, empresariales y comerciales que generan una gran cantidad de beneficios, crean empleos, impulsan el desarrollo, el crecimiento de nuestro Estado, promueven el crecimiento de nuestras comunidades, pero también, sin embargo, estas actividades generan algunas consecuencias ambientales. Consciente de que es parte de la solución de este desafío, el sector empresarial ha adoptado e incluso desarrollado medidas de mitigación que se suman a los esfuerzos que llevamos a cabo como gobierno del Estado. Las organizaciones socialmente responsables asumen la importancia de proteger la naturaleza, ya que además de alentar la competitividad, es esencial para la continuidad de sus procesos productivos. Y el programa que se mencionaba hace un momento de auditoría ambiental, encabezado por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado, es un esquema de autoevaluación basado en la confianza, en la que empresas, organizaciones, municipios, participan voluntariamente para certificar sus procesos. Dependiendo de su naturaleza, del giro, las organizaciones pueden obtener uno de los siguientes tres certificados. El certificado de Industria Limpia, que acredita el nivel de cumplimiento de estándares y protocolos por parte de las industrias. El certificado de Empresa Limpia, para establecimientos que generan mayor impacto ambiental, como las micro, pequeñas o medianas empresas, oficinas y comercios, o bien construcciones amigables con el medio ambiente. Y número tres, el certificado de Municipio Limpio, que se entrega a los municipios, que acredita su capacidad para manejar el agua y los residuos sólidos con base en la normatividad vigente. En lo que va de esta administración, 589 empresas han implementado acciones de alto impacto como, por ejemplo, la sustitución de lámparas de halógeno por iluminación LED, la implementación de programas de cero residuos sólidos y de tecnologías para la reducción de emisiones contaminantes, la adopción de sistemas de captura de agua y del tratamiento de aguas residuales, entre otros. Estas acciones mejoran sus procesos, generan ahorros en el consumo de agua, energía y mantenimiento de equipos, fortalecen la gestión de residuos y cumplen con las normas aplicables, lo que evita multas, retrasos en sus actividades y, sobre todo, hace un gran esfuerzo de conciencia de cuidado en nuestro medio ambiente. El día de hoy estamos haciendo entrega de 175 certificados ambientales de industria limpia y empresa limpia, que, por su responsabilidad social y su compromiso con el medio ambiente, han logrado obtener. Reconozco a todas y a todos los participantes que han recibido estos reconocimientos. Entregamos a Nutrigo hace un momento, a Bimbo, Mexicana de Lubricantes, Concretos a Pasco, de manera especial a los hospitales, doctor Maximiliano Ruiz, el Hospital Municipal Villa Victoria, el Hospital General de Chalco, que es la segunda ocasión que entregamos este reconocimiento a los hospitales y que hacen un esfuerzo muy importante por la separación de sus residuos biológicos y el manejo de estos mismos, así como la prevención de infecciones, el manejo responsable dentro de los mismos hospitales. Quiero hacer un reconocimiento a todas y a todos los que participan en este programa e invitar a que más empresas se sumen a esta iniciativa que impulsamos en el gobierno del Estado. Cuidar el medio ambiente y utilizar responsablemente los recursos que nos brinda es una responsabilidad, una causa que nos une y la mejor forma de expresar cariño y respeto por una entidad como la nuestra que es responsable con el medio ambiente y sobre todo con nuestro planeta. Muchas gracias a quienes forman parte de esta iniciativa y muchísimas felicidades. Muchas gracias.